Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Patio de Mi Casa. Hoy vamos a preparar un delicioso postre de plátano en la freidora de aire. Y esto nos va a tomar no más de 15 minutos. Este es un postre facilísimo que van a poder preparar en menos de 15 minutos y queda delicioso. Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Para preparar este postre de plátanos en freidora de aire necesitas 3 plátanos, 3 cucharaditas de azúcar, media cucharadita de canela en polvo, medio limón, 3 cucharaditas de crema, chocolate derretido y como ingrediente opcional, helado de chocolate. Recuerda que la lista completa de ingredientes la encuentras también en la descripción de este video. Vamos a dejar la nuez y el chocolate a un lado porque no lo necesitamos en este momento, así como la crema. Comenzaremos revolviendo la canela con el azúcar. Lo vamos a revolver muy bien. Y como les decía, este postre queda listo en menos de 15 minutos desde su preparación. Ahora, tomamos los plátanos, les vamos a quitar esta parte. Lo vamos a hacer a un lado. Y ahora traemos la charola de la freidora de aire. Aquí está. Y aquí vamos a poner los plátanos. Vamos a partirlos por la mitad, por esta parte, por el centro, de la forma donde está curveado. Ahí es donde vamos a partir. Vamos a partirlos muy bien. Y los vamos a acomodar en la canastilla de la freidora de aire. Y mientras partan los plátanos, quiero aprovechar el tiempo para invitarlos a que se suscriban a este canal, a que den like en el video. Y no olviden hacer clic en la campanita para que reciban las notificaciones. Bueno, pueden acomodar los plátanos así o, si lo prefieren, pueden dejar un poquito pegado en el centro. Se ve bonito a la hora de servirlo. Yo lo voy a dejar así. ¿Cuántos plátanos caben en la canastilla? Depende de su freidora de aire. Yo tengo el horno oster con freidora de aire y aquí caben tres y si son los pequeños, pueden caber hasta cuatro. Bueno, ya los tenemos así. Vamos a tomar la mitad de limón, le quitamos las semillitas y pondremos un chorrito en cada mitad de plátano. Este es el momento en que van a poner a precalentar su freidora a 220 grados y lo van a poner por cuatro minutos. Yo no la pongo porque me haría ruido, pero ahorita la voy a poner. Luego vamos a distribuir muy bien el azúcar con la canela en todas estas mitades. Bueno, ya acabamos y la vamos a extender al azúcar. Hace un poquito, no tenemos que ser tan, tan, tan cuidadosos. Van a quedar muy bien, ya verán. Y ahora así se van a ir a la freidora de aire por ocho minutos a 220 grados. Ahorita regresamos. Aquí están, solo ocho minutitos y quedaron caramelizados los plátanos. Bueno, ahora lo vamos a servir, lo voy a dejar por aquí. Y vamos a servirlo con cuidado porque está bien caliente. Voy a tomar estos primero y de una vez voy a servir con helado también. El helado es opcional. Voy a ponerlo aquí. ¿Cómo los vamos a servir? Vamos a poner un poquito de crema. Luego, chocolate derretido. Este lo derretí a baño María con un chorrito de leche. Si ustedes usan microondas lo pueden hacer ahí. O bien pueden usar chocolate para la repostería del que ya viene en un frasco y lo pueden poner directo. Finalmente, vamos a poner un poquito de nuez troceada. No la pongan tan picada, troceada, queda mucho mejor. Y aquí está. Ahora vamos a hacer estos. Le vamos a poner igual crema. Ahí ya se me antojó. Ponemos chocolate. Se está endureciendo, se endurece muy, muy rápido. Chocolate para repostería. Yo elegí chocolate amargo, pero también pueden poner chocolate semi amargo. Ponen la nuez. Y finalmente, déjense arco el helado del congelador. Bueno y ahora vamos a poner una bolita de helado encima. Y aquí está. Vamos a hacerlos a un ladito como que se me hace que se ve mejor si los recorremos. Para que quede en el centro. Y bueno. Así de más si pueden preparar este postre en la freidora de aire. Y créanme que queda delicioso. Bueno, pues ahora sí me despido de ustedes. Y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente receta, aquí en el patio de mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!